Quedan 5 segundos, Bullock se la va a jugar, Bullock a Siloplus, Bullock, que ya haya habido una falta, pero no dicen nada los árbitros. Bola, partido para olimpiados y el maleducado de Papaluca respidiéndose. Miren, miren, el maleducado del griego, Papaluca. Se podía ir a su casa a celebrarlo, porque eso es una falta de respeto, a nadie le ha faltado el respeto y aquí es un jugador adorado. Pero bueno, los malos ganadores tienen estas cosas y los maleducados también. Aquí terminó la andadura del Real Madrid en la Euroliga. Triunfo para olimpiados, lo luchó hasta los distantes finales el equipo de Joan Plaza. Victoria para olimpiados, 3-1 que se va a la Final Four. Gracias a todos, gracias. En nombre del equipo de televisión español ha desplazado aquí y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.